Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a mi canal Nos Gusta Leer Para aquellos que no me conocen, yo soy Jen y para aquellos que me siguen desde hace muchísimo tiempo sé que llevo muchos, muchos meses, digamos que ya casi un año sin que aparezca por aquí en el canal no sé si este es el momento adecuado para volver a YouTube no sé si es el momento oportuno para volver al canal sé que estamos en una situación mundial muy difícil y muy complicada pero de alguna manera y personalmente tenía que empezar de una vez o sea, o era volver ahora o no volver más nunca así que pues bueno, decidí simplemente hacerlo no quiero venir a tocar los temas de la pandemia ni nada de eso o sea, no, no soy la más adecuada para eso y sobre todo creo que estamos súper saturados con toda la información y con todo lo que vemos en las redes sociales así que paso de ese tema este no quiero que sea un vídeo súper largo no me quiero extender, realmente es algo así como una pequeña introducción o un primer vídeo para arrancar esta nueva temporada o esta nueva etapa del canal o de mí en el canal y bueno, para eso creo que tengo que no explicar pero sí quiero contarles algunas cosas del por qué me fui y del por qué simplemente desaparecí ahora, en los últimos vídeos que subí al canal les dije algo así como que que iba a seguir grabando vídeos y que les iba a traer vídeos la misma chachara que estaba ni yo misma bueno, yo trataba de creérmela pero pues no se pudo ya vamos para un año de que tomé ciertas decisiones personales porque necesitaba un nuevo rumbo pero antes de ese año yo llevaba un tiempo bastante mal estaba mal emocionalmente, físicamente y mentalmente realmente estaba mal en muchos aspectos y aunque yo quisiera grabar para este canal y editarles y subirles contenidos que realmente lo hice realmente llegué a grabar varios vídeos pero se quedaron en la computadora y se quedaron ahí estancados y nunca tuve ni la energía ni las ganas para editarlos porque yo tenía un trabajo en el cual consistía editar un programa un producto todas las semanas todo el tiempo estaba editando todo el tiempo estaba en un computador entonces cuando llegaba el fin de semana digamos que después del sábado a la una hora libre pues no quería nada más que tirarme a mi cama y descansar o ver televisión o simplemente leer saben, como que bloquear todo lo demás y en eso me concentré saben, como estar en mi casa en leer lo que podía en hacer lo que podía y en tratar de descansar de alguna manera mi vida se convirtió en del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y eso no es bueno créanme no es nada bueno más o menos eso fue lo que pasó y en ese intermedio ocurrieron varias cosas saben yo me sentía muy así ciertas personas o ciertas cosas me hicieron daño saben y hay cosas que una vez es como que no disculpa tan rápido o perdona o no sana o sabe ciertas cosas de uno mismo pero hay palabras que se quedan acá o acá entonces como que todo súper frustrante me di cuenta de alguna manera que mi esencia como tal una parte de mi personalidad estaba muy mal en un momento en que yo honestamente no me reconocía el espejo y eso fue lo que les digo ese agotamiento de toda esa frustración o todas esas cosas negativas que estaban surgiendo en mi vida así que digamos que no tenía sentido que yo me parara enfrente de la cámara hablar así un libro me hubiera gustado me hubiera emocionado cuando yo realmente no sentía como esta conexión de antes saben lo que traté de hacer fue como que no alejarme de los libros como que no alejarme del todo de las comunidades relacionadas a los libros porque nunca quise abandonar esto por eso es que simplemente estoy aquí porque el día que yo decida irme el día que Jen diga nomás esto ya me cansé prefiero seguir leyendo en mi casa un sábado sin tener que estar rodeada de lo que conlleva todo este trabajo entre comillas pues lo haré pero no quería simplemente abandonar el canal o que lo hubiera abandonado por otras cosas o por personas o por situaciones saben entonces como que de alguna manera estoy en un proceso todavía de encontrarme a mí misma como de perdonarme de aceptar que de alguna u otra manera fueron un montón de cosas que me hicieron alejarme de no os gusta leer de este canal y eso es algo que en parte todavía estoy tratando tal vez estoy dando más explicaciones o contando más de lo que debería pero siento que necesitaba sacarlo de alguna manera como que necesitaba decirlo honestamente es volver a empezar y eso no me preocupa estoy lista para ello saben como que está bien por eso cuando yo empecé aquí pues lo hacía con amor y compasión y ahorita estoy en esa posición en la que quiero seguir haciéndolo por esto no por obligación y bueno realmente eso era todo lo que les quería contar espero que este video no quede muy largo porque siempre me estiendo y hablo de más y bueno ya me voy a ir ya me voy a empezar a despedir para aquellos que todavía no lo saben y son nuevos por aquí gracias por ver este video y si quieren quedarse pues bienvenidos intentaré subir contenido muy muy seguido y para los que siempre me han acompañado y tal vez no sé se sorprendan de que esté aquí de nuevo muchísimas gracias por todo este tiempo les recuerdo que mis redes sociales están ahí abajo en la cajita de la descripción que tienen que activar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video la verdad es que estoy en un poco descuadrada con todos esos nuevos algoritmos y todos los cambios que ha hecho YouTube a lo largo de todo este tiempo en el que he estado desaparecida pero bueno supongo que funciona igual y que si pueden y quieren darle like comentar compartir y bueno suscribirse muchísimas gracias por todo yo soy Jen y nos vemos en el siguiente video chao chao